La computadora del abuelo. Peppa y George están en la casa de los abuelos. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Qué es eso? ¿Un reloj cucú? Sí, y hace cucú, cucú, pero está roto. ¿Lo puedes arreglar, por favor, abuelo? Vamos a llevarlo a mi cobertizo. Este es el cobertizo del abuelo donde repara las cosas. Voy a revisarlo por dentro. ¡Abuelo! Ahora sí ya lo descompusiste. Oh, tal vez tenga un libro de relojes. Sí, aquí está. ¿Cómo funcionan los relojes? El abuelo reparó el reloj cucú. ¡Hurra! ¡Cucú, cucú, cucú, cucú! Mamá llega por Peppa y por George. ¡Mami! El abuelo reparó el reloj cucú. ¡Qué bien! ¿Qué es eso? Es mi vieja computadora. Yo no puedo reparar eso. Sí, funciona. Pero tengo una computadora nueva y pensé que te serviría esta. No lo sé, en realidad no la necesito. Oh, una computadora. ¿Qué se puede hacer? Puedes escribir muchas cosas. ¡Mira, abuela! A, B, C, D. Y números. Uno, dos, tres. Creo que la podemos descomponer si hacemos algo mal. Tranquila. Eso no pasará. Pero no le den de comer leche, ni galletas o gelatina. Lo mejor que tiene es... El juego de la señora gallina. Cuando presionas este botón, la gallina arroja un huevo. Soy muy buena en esto. Pero George es el mejor. ¡Oh! ¡Qué divertido! Tal vez sería bueno que tú te quedaras con ella, abuela. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¿Podemos hacer algo en la computadora, abuela? Sí. Escribamos números y letras. Peppa y su familia están almorzando. Le di mi vieja computadora a los abuelos. Muy bien. Me pregunto si ya la saben usar. ¡Hola! ¡Habla Peppa! Ah, Peppa. Tengo algunas dudas de cómo usar la computadora. ¡Es el abuelo! Parece que descompuso la computadora. ¿Pasa algo con la computadora, abuelo? ¡Está llena de huevos! ¿Huevos? Sí, la señora gallina ya no pone más huevos. Estoy averiado. Apaga la computadora. Y enciéndela de nuevo. ¿Eso funcionó? Estoy muy averiado. Eso no se escucha nada bien. Tal vez no se pueda reparar. Creo que mejor voy a recogerla. Abuela, nos vamos a llevar la computadora. Oh, el abuelo se la llevó al cobertizo. ¡Listo! ¡Lo logramos! ¡Ya estoy mejor! ¡Sí! ¡Mi abuelo es el mejor para reparar las cosas! ¿Te fue difícil repararla? ¿Te fue difícil repararla? ¡Para nada! Porque sucede que encontré este libro sobre cómo funcionan las computadoras. Entonces, ¿no quieres que nos la llevemos? ¡No! La necesito para hacer cosas importantes. ¿Vas a trabajar con ella? ¡No! Lo que yo quiero es romper el récord que hizo la abuela. Puse cuatro mil veinte huevos. ¡Guau! Así que tengo mucho trabajo por hacer. ¡Aquí vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Está bien! ¡¿Qué? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Estás bien! ¡Está bien! ¡Estamos en el gobierno de la escuela! ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta luego. ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Hebri, estaría aquí atrás! ¡Solten drape, estaría muy mal! ¡Solten drape, estaría mejor! ¡No, no, se quede! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, nunca! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Miren! ¡Es un hombre de nieve! ¡Tengo frío! ¡Es un hombre de nieve! ¡Qué habla! ¡Sólo es papá! ¡Pobre papá! ¡Démosle un poco de calor! Mamá, Peppa y George le dan calor a papá cerdito al frotarlo con toallas. ¡Me siento mejor! ¡Ahora podemos ir a la playa! ¿Pero qué hay de la nieve? No creo que el autobús vaya hoy. El autobús de la señora coneja ya llegó a la casa de Peppa. ¡Por todos los cerdos! ¿Cómo pasaste por toda esa nieve? Con mi gran quitanieve. El quitanieve elimina la nieve del camino. ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! Todos los amigos de Peppa también van a la playa. ¡Siguiente parada a la playa! ¡Hurra! El señor toro y sus amigos tiran arena en el camino porque derrite la nieve. ¡Hola, señor toro! ¡Hola, señora coneja! ¡Nos llevo toda la noche! ¡Pero el camino está limpio para llegar a la playa! ¡Fantástico! ¡Porque vamos para allá! ¿Quiere acompañarnos? ¡No, gracias, señora coneja! ¡Hay mucha más arena que tirar! ¡Adiós, señor toro! ¡Adiós! ¡Que se diviertan en la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Nos vamos a pasear! ¡Castillos de arena! ¡Haremos junto al mar! ¡Vamos a la playa! ¡Nos vamos a pasear! ¡A comer helado bajo el sol! ¡Ya llegamos a la playa! ¡La playa está cubierta de nieve! ¡Se ve muy frío! Yo estaba ansiosa por nadar. ¡Todavía puedes! ¡No toda el agua está congelada! ¡Vengan, chicas! ¡¿Qué están esperando?! ¡Ay! ¡No puedo nadar porque me lastimé el tobillo! ¡A mí me puede dar tos! ¡Ven, mamá cerdita! ¡Está deliciosa! ¿Está segura que lo está? ¡Claro! ¡El mar está maravilloso hoy! ¡Está bien! ¡Mamá cerdita va a nadar! ¿Está fría, mami? ¡Sí, un poco! ¡La primera vez que te metes, la sientes fría! ¡Si te sigues moviendo, se irá calentando! ¡Bueno, eso haré! Mamá cerdita sale del agua. ¡Te vamos a secar! Peppa, George y papá cerdito están calentando a mamá al frotarla con la toalla. ¡Así está mejor! ¿Nadarás, papá cerdito? Tal vez hoy no. ¡¿Quién quiere helado?! ¡Yo, yo, yo! ¡A todos les gusta comer helados en la playa! Papi, quería hacer castillos de arena. ¡Pero la playa está cubierta de nieve! ¡Podemos hacer castillos de nieve! Primero, llenamos los cubos con nieve. Los ponemos boca abajo, les damos un golpe y... ¡Listo! ¡Un castillo de nieve! ¡Castillo de nieve! ¡Me encanta la playa! ¡Me encanta la nieve! ¡A mí me encanta la playa y la nieve! Artesanía. Peppa y George juegan en la casa de Zoe y Zebra. Las pequeñas Susu y Zaza hacen una selva con plastilina. George hizo un dinosaurio de plastilina. Peppa y Zoe hacen un día de campo con sus muñecos. Buenas tardes, señor mono. ¿Gustaría una taza de té? ¡Uh, uh, uh! El mono dice sí. ¿Cuál es la palabra mágica, señor mono? ¡Uh, uh, uh! ¡Sí, por favor! ¡Oh, cielos! ¡No tenemos un juego de té! ¡Podemos hacer uno de plastilina! ¡Sí! George, ¿nos prestas tu plastilina, por favor? ¡No! Susu, Zaza, queremos hacer un juego de té para jugar a la comidita con él. ¡No! Pueden ayudarnos a hacerlo. Yo hago la tetera. Y nosotros, las tazas. ¡Sí! Ahora el mono va a tomar té. ¡Ay, se rompió! Esta tetera es muy blanda. Si fuera de verdad, no estaría blanda. Y mami hace teteras de verdad. Ella hace artesanía. ¡Oh! ¡Mami! ¿Nos ayudas a hacer un juego de té, por favor? Con tazas y una tetera a la que podamos poner agua de verdad. Está bien. Vengan conmigo. Aquí es donde la mamá de Zoe hace artesanía. Hagamos un juego de té. ¿Eso qué es? Arcilla. Y con esto es con lo que voy a trabajar. Pero es blanda, como la plastilina. Así debe estar para que podamos moldearla. Pero más tarde ya no estará así. ¡Oh! Mamá Zebra hace una pequeña taza de té en la rueda de alfarero. ¡Listo! ¡Una taza! ¡Guau! Se ve muy fácil de hacer. ¿Quieres intentarlo? ¡Sí, por favor! ¡Guau! ¡Se siente lodosa! ¡Ah! ¡Toda la arcilla desapareció! Hacer una taza en la rueda de alfarero no es nada sencillo. Hay una manera sencilla de hacer una taza. Primero amasamos la arcilla hasta que quede un gran gusano así. ¡Sí! ¡Parece un gusanito! Soy un gusanito, soy un gusanito. Estoy hecho de arcilla. Hoy que es lo que haré, porque soy un gusanito. Y al final lo enrollamos así. Está un poco disparejo. No, porque le voy a dar una forma con mis manos y luego le pongo el asa. ¡Es una taza! Ahora tenemos dos tazas. Sí, pero un juego de té tiene más de dos tazas. ¡Vamos a hacer más! ¡Sí! ¡Dinosaurio! ¡George hizo un dinosaurio! ¡George siempre hace dinosaurios! ¡Uy! ¡Qué dinosaurio tan feroz! Ahora pondremos a cocer el fuego de té en un horno. Un horno es una estufa que cocina la arcilla y la hace dura. El juego de té debe estar listo. ¡Sí! Ahora vamos a pintarlo. Los niños pintan el juego de té con colores muy brillantes. El juego de té está terminado. Ahora podemos jugar a la hora del té. Porque todos tenemos una taza. ¡Ay! Olvidamos hacer la tetera. ¡Ya sé! El dinosaurio de George puede ser la tetera. Sí. Ahora vamos a llenarlo de agua. ¡Este es el mejor juego de té del mundo! Todos saben que los mejores juegos de té tienen un dinosaurio como tetera. ¡Tetera! ¡Y ahora vamos a pintar! ¡Toma! ¡Esta es el mejor juego de té! ¡Toma! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La señora Coneja está enferma. Tú tienes que vender los helados hoy. ¡Oh, oh! Tengo mucha experiencia en esto. Quiero un helado de cereza. Ah, fresa, vainilla, chocolate, banana. Que tenga pistache y fresa, por favor. Ah, fresa. Ah, está derretido. ¿Qué te parece un helado de sopa? ¿Servicio de grúas de gran perro? La señora Coneja está enferma. ¿Usted podría conducir el autobús? ¡Claro que sí, Peppa! ¡En marcha! El auto de mamá oveja se descompuso. Servicio de grúas de gran perro. ¿Puede ayudarme, por favor? Enseguida voy para allá. Quiero disculparme por cualquier inconveniente que les pueda causar este viaje. No es sencilla conducir un autobús. Vender helados no es nada fácil. Cobrar en un supermercado no es sencillo. Creo que ya estoy mejor. ¿Puedo levantarme? ¡No! Tienes que quedarte quieta. ¡Pero no dejes de respirar! ¿Se siente mejor, señora Coneja? No es fácil hacer tus trabajos. Y no es fácil cuidar a tus pequeñitos. Regresarás a trabajar mañana, ¿verdad? Sí. Y tú regresarás a casa, ¿verdad? Sí. Regresarás a casa, ¿verdad? Y tú regresarás a casa. ¡Verdad! Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad! Verdad! ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pepe y George vienen a visitar el escondite de Santa Claus! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Todos suban al tren de los elfos! ¡Vamos a la casa de Santa Claus! ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero una muñeca que camine y hable y cierre sus ojos cuando tenga sueño. Por favor. Ah, yo una igual, por favor. Anotado. Sabes en dónde vivo, ¿verdad, Santa? Oh, sí. ¿Cuántos años tienes? ¡Oh, oh! Tengo cientos de años. ¡Te lo dije! ¡Adiós, Santa! No olviden dejarme una rebanada de pastel y... ¡Y una bebida! ¡Lo sabemos! ¡Y las zanahorias para los renos! ¡Oh, oh, oh, oh! Peppa y su familia regresan de la feria de Navidad. Papi, ¿por qué llevamos equipaje en nuestro auto? Porque pasaremos la Navidad con los abuelos. Pero Santa Claus no sabrá en dónde estamos. Tranquila, Peppa. Santa Claus lo sabe todo. ¡Abuela! ¡Ya casi es Navidad! Sí, y tengo algo muy importante que pedirles. Batan la masa del budín y pidan un deseo. Peppa y George están pidiendo un deseo. ¡Auto de carrera! ¡Ay, no tienes que decirlo! Traigo conmigo el pastel y la bebida para Santa Claus. ¡Y las zanahorias para los renos! ¿Quién podrá ser a esta hora de la noche? ¡No compraremos nada! Hoy te deseo gran felicidad. ¡Zombi, gancicos! Cae la nieve suave, la Navidad llegó. ¡Feliz Navidad! Es hora de dormir para Peppa y George. Esta era mi habitación cuando yo era pequeña. Santa Claus sabe dónde viven los abuelos, ¿verdad, mami? Ah, sí. Ha estado muchas veces aquí. Buenas noches, Peppa. Buenas noches, George. Peppa y George se quedaron dormidos. Y cuando despierten, ya será Navidad. ¡Papá el campeón! Peppa y su familia están viendo deportes en la televisión. ¡Fue un gran salto y un nuevo récord mundial! ¡Mami! ¿Qué es un récord mundial? Significa que eres el mejor del mundo haciendo algo. Si logras ser el campeón, tu nombre aparecerá en este libro. Hay campeones de carreras, saltos y nado. Desearía que estuvieras en este libro, papi. ¡Claro que lo estoy! ¡No! Sí, papá cerdito es el campeón de saltos en charcos. ¡Guau! Nadie me ha superado aún. Ni creo que lo hagan. ¡La siguiente prueba es el salto en charco! ¡Eso estuvo fantástico! Y de hecho creo que sí, es un nuevo récord mundial. Papi, ya te quitaron el campeonato. Tus amigos estarán tristes. No exageres, tienen cosas más importantes de qué preocuparse. Papá cerdito, perdiste el récord mundial. Queremos que seas campeón otra vez. Es importante. ¿En serio? ¡Sí! Entonces lo haré mañana. ¡Una! Pero tengo que entrenarme para saltar en los charcos de lodo otra vez. Todos sabemos saltar en los charcos de lodo, papi. Ah, pero no todos son campeones, Pepa. Papá cerdito es el gran maestro. Papi, ¿vas a practicar una y otra vez? No, Pepa. Tengo que ser uno con el charco. ¿Qué? Para saltar en un charco, tengo que pensar como si fuera él. ¿Entonces vas a correr? No. ¿Necesitas hacer flexiones? No, solo tengo que dormir y soñar con charcos. Es el día del gran salto de charcos. Papá cerdito tiene puesto su traje de salto. No encuentro en ninguna parte mis botas doradas. Se las di al abuelo para que las usara en su huerto. Mis botas doradas de la suerte, ¿para usarlas en el huerto? ¡Ups! Aquí tienes estas. No es lo mismo. ¿Hola? Abuelo, ¿recuerdas las botas viejas que te di? Eh, sí. Papá cerdito las necesita de inmediato. ¿Las has cuidado bien? Eh, tienen un poco de agua. El abuelo cerdito sembró tomates en las botas de la suerte. Las necesitamos para el salto de hoy. De acuerdo, los veré allá. Todos vinieron a ver el salto de papá cerdito en el charco. Por favor, reciban a su amigo y el mío, el señor papá. Buena suerte, papá cerdito. Pero, ¿dónde dejaste tus botas de la suerte? Aquí están. Gracias, abuelo. Pero huelen a tomate. Y ahora, el salto de papá cerdito. Papá cerdito se está concentrando. Preparado, listo, ahora. Debo ser uno con este charco. Tengo que ser el charco. ¡Oh! El charco desapareció. No desapareció. Nos salpicó a todos. Papá cerdito se ha hecho uno con el charco. Todo mundo se ha hecho uno con el charco. ¡Es un nuevo récord mundial! Papá, el nuevo campeón. ¿Y tú quién eres? Soy Peppa la cerdita. Y un día voy a ser la campeona de salto en charco. La estoy entrenando. ¡Ah! Te entrena el gran maestro. ¿Qué has aprendido? Ah, si algún día saltas en charcos de lodo, debes usar tus botas. ¡La visita de Santa Claus! Hoy es Navidad y es muy temprano. Peppa y su familia se quedaron a dormir en la casa de los abuelos. ¡George, despierta! ¡Llegó Santa Claus! Burbujas. Cuentos. Y mandarinas. ¡Mami, papi, ya es Navidad! ¿Eh? ¿Qué? Es muy temprano, Peppa. Vayan con los abuelos a desearles una feliz Navidad. ¡Abuelo! ¡Abuela! ¡No se asusten! ¡Todo se ha cubierto! ¡Es Navidad! ¡Pero sí son las tres de la mañana! Ya llegó Santa Claus. ¿Podemos ver si sigue aquí? No, ya no está en la casa. Mira, miren, las zanahorias, la bebida y el pastel ya no están. Solo quedaron migajas. Sí, a Santa le gusta mucho el pastel. Y debajo del árbol dejo los regalos. Le pedí que me trajeron una muñeca. ¿Ya podemos abrirlos? Los abriremos después de la comida de Navidad. Ah, está bien. Ya llegó la hora de la comida de Navidad. Abramos esto ya. ¡Mira! ¡Tiene coronas de papel! Un espantasuegras. Y bromas. ¿Cuál es la única letra que se come? ¡No lo sé! La gelatina. Este postre está delicioso. Peppa y George me ayudaron a cocinarlo. Nosotros lo batimos. ¿Pediste un deseo, Peppa? Sí, yo pedí un... No nos digas. Vamos a abrir los regalos. ¡Yupi! Esto es para George. Es una pista de carreras. Esto se ve un poco complicado. Lo voy a intentar. Esto tiene que ir aquí y esto aquí. Y por último, los autos. Vamos a jugar. ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! Papá Cerdito y el abuelo disfrutan jugar a las carreras. Ese no es el regalo de George. Creo que él disfruta más jugando con esa caja. Este es tu regalo, papá Cerdito. Ah, calcetines. A ver, el mío. ¡Calcetines! 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 Entonces, el último regalo debe ser para... ¡Mí! Le pedí a Santa una muñeca que camine y hable y cierre sus ojos cuando tenga sueño. ¡Ah! ¡Comida para loros! ¡Ah! ¡Comida! Este regalo es para Lucas el loro. Pero yo era la última. Parece que Santa se olvidó de mí. ¿Puedo hablar con Peppa, por favor? Peppa, te habla Susy Oveja. Hola, Susy. ¿Ya tienes tu muñeca? No. ¡Yo sí! Llora, se ríe y también cierra los ojos. Quizás él te dio mi muñeca. No, porque aquí dice... ¡Para Susy Oveja! Entonces, Santa se olvidó de mí. Santa Claus va de regreso a casa. ¡Te entregué todos los juguetes de este año! ¡Oh! Olvidé entregar este regalo. Santa no se puede olvidar de ti. He sido una buena cerdita, mami. ¡Santa! Eh, hola. Cielos, bajó por la chimenea. Claro que lo hizo, abuela. Aquí está tu regalo, Peppa. Lo siento, se me hizo tarde. ¡Mi muñeca! Muchas gracias, Santa. ¿Quieres un poco de postre? Yush y yo ayudamos a hacerlo y pedimos un deseo. Delicioso. El deseo que pedí fue que tú vinieras a visitarnos en Navidad. ¡Y lo hiciste! ¡Ho, ho, ho! ¡Gracias!